El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 9 de noviembre, la Iglesia recuerda la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Según una tradición que arranca en el siglo XII, se celebra el día de hoy el aniversario de la dedicación de la Basílica construida por el emperador Constantino en el Laterano. Esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad de Roma. Más tarde se extendió a toda la Iglesia de Rito Romano, con el fin de honrar aquella Basílica, que es llamada Mare y Cabeza, de todas las iglesias de la Urbe y del Orbe, en señal de amor y de unidad con la Cátedra de Pedro, que, como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad.